Hola destilitos creativos, mi nombre es Marielo Campo y el día de hoy te enseñaré a realizar un lindo moñito. Las medidas te las estaré dejando en pantalla. Comenzaremos con nuestra primera parte de nuestro moñito. Tomaremos la tira de 60 centímetros, la doblaremos a la mitad y marcaremos. En este mismo extremo doblamos a la mitad y marcamos. En el otro extremo doblamos a la mitad y marcamos con el encendedor. Una vez que es así, nuevamente doblamos a la mitad nuestra tira y marcamos. Abrimos y visualizamos nuestras marcas. Vamos a tomar el lado derecho y colocamos un poco de silicón caliente. Vamos a hacer un giro por arriba y lo llevamos hacia el centro y pegamos. Del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo, colocamos un poco de silicón, hacemos este giro por abajo y llevamos hacia el centro y pegamos. Como podrás ver se te hace una forma de infinito o número 8. Vamos a voltear nuestro número 8 y tomaremos nuestra tira de 23 centímetros. Vamos a sellar los extremos, doblamos a la mitad y marcamos con el encendedor. Esta tira vamos a posicionarla justo en medio en esta parte y vamos a colocar un poco de silicón para que no se nos mueva. Centramos muy bien nuestra tira y pegamos. Ponteamos nuestro número 8 y vamos a pegar los extremos de nuestras tiras en la parte del centro. Colocamos silicón y pegamos. Ahora tomamos la tira de 30 centímetros, sellamos los extremos, doblamos a la mitad y marcamos. Esta tira la vamos a colocar justo en medio en esta parte, colocamos un poco de silicón y pegamos. Una vez que esté así, vamos a girar nuestro número 8 y aquí donde tenemos nuestros dobleces los vamos a juntar y los vamos a llevar hacia el centro. Que quede centrado, colocamos algunas pinzitas y ahora los extremos de nuestra tira de 30 centímetros los vamos a pegar aquí en la parte de en medio. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez que esté pegadito, comenzaremos con las puntadas. Iniciamos en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y sexta puntada de arriba hacia abajo. Retiramos pinzitas, vamos a jalar nuestro hilo poco a poco. Sujetamos muy bien en el centro y le damos unas voltecitas con nuestro hilo. Vamos a terminar en la parte de atrás con unas puntadas. Acomodamos nuestro moñito dándole forma y ahora es el turno de nuestras 3 tiras de 15 centímetros. Vamos a tomar una de ellas, vamos a doblarlas a la mitad y después aquí en este extremo a la mitad y hacemos un corte en forma diagonal para que sea una colita en forma de V. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con nuestras 3 tiras. Una vez listas nuestras 3 piezas, las acomodaremos de la siguiente manera. Comenzaremos con las puntadas en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalamos nuestra aguja e hilo y sujetamos muy bien en la parte del centro. Le vamos a dar unas voltecitas y terminaremos en la parte de atrás con una puntada. Y es así como tendremos lista la basecita de nuestro moño. Una vez que tengamos ambas piezas procederemos al ensamblaje. Vamos a colocarle aquí en la base un poco de silicón y sobre ella vamos a colocar el moño principal. En la parte de en medio le vamos a dar unas voltecitas con nuestro listón de 1 centímetro de ancho. En la parte de atrás le colocaré una pinza de 7.5 centímetros de largo y nuevamente en el centro le voy a dar unas voltecitas con mi listón de 1 centímetro para dejar fija mi pinza a mi moñito. Una vez que terminemos le colocaremos como decoración una tira de cristal la cual la voy a estar pegando con pegamento B7000. Vamos a ir colocándola en el centro y aquí terminaremos cortando. Y es así como queda este lindo moñito. Espero te haya gustado. Nos vemos en otro tutorial. Bye bye.